Con mi abuelo negro me quedo, con mi abuelo negro me quedo. Echa pa' acá, yo te quiero enseñar, hoy vas a conectar. Enza, bailina, en tempo. Dame la noche, yo tengo mi propio Dios. Figura de ébano que va recorriendo al viento y el castigo no lo lleva adentro. El sol le enseñó como un buen maestro. La lluvia cayó y refrescó su aliento y su cuerpo, su puerto. Vieron la luz al tablero, sus ancestros los situaron en buen puesto. Siempre supo comportarse correcto. Perdió la oportunidad que le ofrecían los días y los tiempos. En nombre de mi cuero rezo. Negro, domestico a perro. Basta ya, yo soy del cerro. Tengo la fuerza de la clave y el honor del tambor desencerro. Lo llevo dentro. Es que represento con vela. Siempre me levanto temprano y prendo gasuela. Porque así aprendí, porque tengo corazones, nociones. Para calentar los chucharrones. El monte me enseñó, sepa mi Dios. Y me hizo con la música. Defender mi voz. Aprendí a curarme las dos. Solito, lleno de yes, pa' arrepentarme los dos. Pa' que venga a mandarme un cabrón. Yo soy la máxima representación de Capón. Mi piel es libre. Porque tengo buen calibre. Liebre. Te cuidame y de a ver que te pierdes. Eh, eh, eh. Ah. Sin marronaje vivo, cruda, viena. Avanzando en el monte. Y no me muertes. No. Hasta allá. Ya. Para, para. Suéltame. Dame la mocha. Erumangere. Yambao. Erumangere. Endemba. Ah. Pobre chavo. Me dejaste llevar. Hoy vamos a bailar. Dar un papá. Porque yo quiero. Adonder. tapped Fantany. He Brendan. kt. Erumangere. 工希望. Atelingcaran Voyager. Madeleineya. Manuel Santos.